En este video tutorial vamos a explicar el bloque combinacional de multiplexor. Los de multiplexores son en realidad la función inversa a los multiplexores que hemos visto en otros video tutoriales anteriores. ¿Qué función realizan? Bueno, pues tienen la función de, a partir de un canal de entrada de m bits, mediante unas entradas de selección de n bits, distribuir ese canal por una de las dos elevado a n salidas. Es decir, que realiza la función, como veis, inversa. El multiplexor tenía una serie de canales de entrada y seleccionaba uno de ellos a la salida. Y en este tenemos solamente un canal de entrada y lo distribuimos por las salidas disponibles, mediante unas entradas de selección. Bien, vamos a verlo con el programa Logisim. Que os he preparado aquí varios circuitos para entender el funcionamiento. Vamos a utilizar un 74138, que es un circuito integrado de decodificador, en realidad, que actúa en este caso como demultiplexador. ¿Cómo lo hace? Bien, pues tenemos tres entradas de habilitación, como veis, dos entradas a nivel bajo, activo a nivel bajo y uno a nivel alto. Como este demultiplexor va a ser solamente de un bit, vamos a utilizar solamente una de las entradas de habilitación, como entrada de datos. En particular, la E0. Después tenemos las entradas de selección, que las introducimos a las entradas del decodificador, desde A0 hasta A2. Y las salidas disponibles serán 8, desde I0, la de menos peso, a I7. Bien, ahora mismo, en la figura, tenéis seleccionado el canal 2. Eso quiere decir que la entrada de datos va a ser distribuida por el canal 2. Ahora mismo la entrada de datos tiene un 1, porque está habilitado. Está el enable en 1, por lo tanto el circuito está deshabilitado y tenemos todas las salidas a 1. Si ahora mismo habilito el circuito, la salida saldrá por el canal 2. Y fijaros que la salida es activa por ceros. Esto quiere decir que el canal sale por la salida que hemos seleccionado con las entradas A0, A1, A2. En este caso, la 2. Si esto lo cambio y pongo el 6, pues, perdón, esto va mal. Esto está al revés. Vamos a solucionarlo. Cogemos, si tenemos el bus justo al revés. Entonces, vamos a ver, efectivamente, esto sería el 2, el 1 y el 0. Vale, ahora sí que lo tendremos bien. Si seleccionamos el 6, veis que la salida sale por el 6. Y el dato de entrada, cuando cambia, se refleja en la salida 6 únicamente. Si ponemos ahora el 3, fijaros que la salida sale por el 3. Esta sería la 0, de menos peso, 1, 2 y 3. Bien, este sería el funcionamiento base de un demultipresor. Fijaros que no hay bloques combinacionales demultipresores, sino que utilizamos los decodificadores. Bien, vamos a ver cómo ampliamos los canales. El número de canales. Aquí tenemos 274, 138. Lo que se trata es de, en lugar de tener 8 salidas de un bit, tener 16 salidas. O sea, 16 canales de un bit. Para ello, ¿qué hacemos? Pues reunir dos integrados. Las patillas de selección van a ser comunes a los dos. Es decir, que siempre vamos a seleccionar el mismo canal en los dos. Pero va a estar habilitado uno de ellos y el otro no. ¿Eso qué quiere decir? Que con el bit de más peso, vamos a hacer que habilite con un 0 el integrado inferior y con un 1 habilite el integrado superior. Es decir, ahora mismo tenemos que con un 0 vamos a habilitar el integrado inferior. Estamos en el canal 2, saldrá por el i2 del inferior y la entrada de datos, como veis, sale por el canal 2. Sin embargo, cuando ponemos un 1, este 1 deshabilita el integrado de abajo, habilita el integrado de arriba y por lo tanto, los datos saldrán por el canal 2 del integrado superior. Que si contáis, este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto correspondería a los 8 canales del múltipleosor inferior. Y este sería el 0, 1, 2 del múltipleosor superior. En este caso sería la salida 8, 9, 10. Es decir, que este i2 correspondería al canal 10, que efectivamente es el canal que estamos seleccionando. Si ponemos, por ejemplo, el 0, pues con un 0 habilitaremos el integrado de abajo y deshabilitaremos el de arriba. Por lo tanto, la salida variará en el canal 0. Las otras entradas de habilitación no utilizadas, por ejemplo, la e1 en el superior, la colocamos en 0 para habilitarla independientemente de cómo estén las otras. Es decir, que estaría habilitada por ahí. El 1 habilita la e2 del de abajo. Y la entrada de datos la hemos colocado en E0, en el canal o en el múltipleosor superior, y en el e1 en el inferior. Podríamos haberlo hecho más curioso si hubiéramos utilizado el mismo canal. Vamos a hacerlo. Si este lo utilizamos, el e1 para habilitar, y el e0 para la entrada de datos en ambos. Se ve un poco más claro. Aquí estamos utilizando e2 en directo para habilitar este con un 1 y deshabilitar este. Y cuando haya un 0 en la entrada de selección, habilitaremos este y deshabilitaremos el otro. Vamos a ver si funciona. Tiene que funcionar igual. ¿Lo veis? Si ponemos un número superior, por ejemplo, vamos a poner el 12. Pues este 1 de aquí habilitaría el integrado superior. Y este 1 de aquí deshabilita el inferior. Es decir, que ahora está actuando el múltipleosor superior. Y la salida se distribuye a la i4 del superior, que se correspondería con el 12. Sería 12, 13, 14, 15. Bien. Vamos a ver otro caso, que sería la ampliación del número de bits por canal. Aquí tenemos el circuito. Hemos utilizado también dos circuitos integrados, 74, 138. Pero ahora el objetivo es, en lugar de ampliar el número de canales, ampliar los bits de cada canal. Es decir, que el superior se va a encargar del bit de más peso y el inferior se va a encargar del bit de menos peso. Veis como está conectado el i7 al bit de más peso de la salida y el i7 del integrado inferior al bit de menos peso. La entrada, evidentemente, estará formada por dos bits. Un bit lo va a controlar el inferior y el otro bit, el de más peso, lo va a controlar el superior. Tanto en uno u en otro hemos utilizado la entrada de habilitación E1. Las que no se utilizan, por ejemplo, E0 está siempre en 0, está siempre habilitado. Y el E1 siempre está en 1, siempre habilitado. Es decir, que vamos a controlar solamente los integrados a través de la patilla E1. Como antes, la entrada de selección va común a los dos integrados y vamos a ver cómo funciona. Aquí, en la pantalla, está seleccionado el canal 1. Es decir, estos dos 1 aparecen por aquí. Si cambiamos el valor de entrada, como veis, cambia el valor de la salida, pero del canal 1. Si ponemos 2 0, habrá 2 0. Si ponemos 0 1, habrá 0 1. Si ponemos 1 0, hay 1 0 en este canal. Y si ponemos 1 1, hay 1 1. ¿Por qué? Porque si ponemos la combinación 1 1, lo que estamos haciendo es deshabilitando los dos integrados y todas las salidas serán 1. Si ponemos 0 1, estamos habilitando el integrado de abajo y, por lo tanto, la salida sale por el I1. Y aparece un 0 aquí. Si habilitamos los dos, pues aparecerán dos ceros porque actuará tanto la I1 del múltipleosor superior como la I1 del inferior. Bien, y para terminar, vamos a poner otro circuito, a añadir otro circuito, que vamos a llamar Logisim. Para que veáis que, en lugar de utilizar la ampliación combinacional, utilizar el integrado de este 74, 138 o otro decodificador como el 154, que tiene 16 salidas, Podemos utilizar, en el apartado Plesores, podemos utilizar un demultipleosor de bloques que ya viene integrado en el programa Logisim. Vamos a ver cómo funciona. El de múltipleosor, como veis, tiene este símbolo y tiene aquí para seleccionar el número de bits, el número de bits de datos, o sea, los bits por canal, y si queremos un estado de alta impedancia o no. Vamos a decirle que no. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un bit, que es el más sencillo, y bit de datos 2. Vamos a ver cómo se conecta todo esto. Tenemos aquí la entrada. Vamos a poner un pin. Como veis, le he dado 2 bits a la entrada. Evidentemente, la entrada la tendremos que ajustar nosotros para que tenga también 2 bits. Vamos a poner el de entrada. Aquí la entrada de selección, como solamente he puesto un bit para la entrada de selección, si pincho aquí, veréis que he puesto seleccionar bits 1, quiere decir que solamente va a haber 2 canales. Entonces, vamos a poner solamente un pin para seleccionar. Ese pin de selección, vamos a poner aquí, nos va a seleccionar por qué canal va a salir. Y ahora necesitamos 2. Vamos a poner 2. Vamos a poner que esto sea 2 visualizadores para ver por dónde sale el canal. Vamos a hacer una copia y pega. Y la otra. Bien, como veis, hay una entrada. Hay una selección. Ahora está seleccionado el canal 0. Quiere decir que si yo cambio aquí, la entrada va a reflejarse por el canal 0. Fijaros la etiqueta. Este sería el canal 1. Poco 1, 1 igual. 1, 0 igual. Sale por aquí. Y si ahora selecciono el canal 1, pues la entrada de datos aparecerá por el otro canal. El que tenéis aquí abajo. El de múltiples or se puede ampliar. Como hemos visto, hemos ampliado el número de bits por canal. Pero también podemos ampliar los canales. Es decir, que podemos utilizar la selección de bits. Podemos poner 2 para la selección de bits. Y si os fijáis, primero aquí ha aparecido un error por el número del bus. Que podemos solucionar fácil. Si ponemos aquí 2. Y ahora vamos a distribuir un poco los canales. Porque se ha quedado un poco esto peadillo. Y lo que hemos hecho es ampliar el número de canales. Antes teníamos 2 porque teníamos una entrada de selección solamente. Y ahora vamos a tener 4. Vamos a hacer un copia-pega. Para que lo veáis. Este sería el canal 0. Este sería el canal 1. Este sería el... Este sería el canal 2. Y este sería el canal 3. Bien. Ahora mismo está seleccionado el canal 1. Por lo tanto, los datos de entrada aparecen por el canal 1. Pero si yo selecciono, por ejemplo, el canal 3. Vamos a hacerlo. Pues tenéis que los datos de entrada aparecen por el canal 3. Si selecciono el canal 1 o el canal 2. Pues aparecen por el canal 2. ¿Ok? Este es el canal que yo he seleccionado. Vale. Y yo creo que con esto es suficiente para entender un poco el funcionamiento de los bloques de múltiples soles. Hasta la próxima.